Música Timo Es verdad Tu papá siempre está durmiendo Es verdad Es que está muy cansado Se esfuerza mucho para trabajar por la vida ¿Qué se va a forzar si siempre está ahí todo echado Tonto Hola Vita Hola Hola Vita Vita Y yo soy Vita Tengo un canal de 800 mil suscriptores Les pido que se suscriban para que esta familia siga creciendo Es verdad Ay, huele a fuego ¿Qué? ¿Hola? Escucho fuego ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Fuego? ¡Huele a fuego! ¡Huele a fuego! ¡Se quema! ¡Se quema la casa! ¡Chicos! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Apágalo, apágalo! ¡Moro! ¡Tres puntos tonterías! Pero si yo estaba acá en casa de Timo Yo también Es verdad ¿Se quema, pero qué? ¿Sabe qué sería malo? ¿Sabe qué sería malo? ¿Qué sería malo que se queme en la casa de Timo? Digo ¡No! ¡Sí! ¡Esa nunca se quema! Podría pasar No Eso sería muy malo Sería muy malo Pero ¡uh! Cosas que a veces pasa Eso no, no Hoy no va a pasar ¡Ven Timo! ¡Ven, entra! ¡Entra Timo, por favor! ¡Ven Timo! ¡Entra, entra! ¡Timo, por favor! ¡Oigan, chicos! Aquí estoy ¿Ah? ¿Qué? Huele a quemadito ¡Ah! ¡Sí! ¡Es por la antolacha! ¡Ah, la antolacha ya lo quito! Ahí está, ya Sí, sí, sí A ver, tú ¿Sigo huyendo quemado, no? ¡Volteate! ¿Ahí? ¿Huele? ¡Sí, huele! ¡Huele! 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 ¿Yo qué hice? ¡Huele! 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 ¡Inco! Te imaginas tantas veces que hemos estado con él ha estado con él todo dentro del traje ahí regado por los pies ¡Ay! ¡No! ¡Huele! ¡Asco! Tiene gusanos en las piernas ¡No! ¡Sí! todo adentro del traje imagínate calentito ¡No! ¡Aaah! ¡Con razón! ¡Estái corriendo! ¡Oye! con razón está gordito porque no era él si no era su traje lleno de... ¡Es verdad! ¡Oh, sé que lo tienes al cuello! ¡Ay, no! ¡Todo su panza, todo lleno de caca! ¡Qué asco! Eh, niño, la casa está quemándose, ¿no? Me dije... ¡Tío! ¿Sabías que tu hijo está lleno de caca? Ah, eso siempre lo su... ¿Qué? ¡Me parece que se expandió el fuego! ¡Ah! Ya te quedaste sin casa, Timo, no te preocupes Una vez, una vez más Puedes dormir acá, mira, te ayudo Ven, te pones aquí Ahí Ahí, 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 yo qué pongo ¡Ya la apagué! Pero ya no tiene... Buenas noches Ya no tiene, ya no tiene, pobrecito techo Tranquilo, se lo arreglo, yo soy arreglador de techos Pero... ¿Sabes qué? Podría ponerle lava de techo Para que tenga calor, Vita Lava de techo, sí, 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 sí ¡Pone la lava de techo! Lava de techo, sí, sí, sí No, no seas mala ¡No, eso no, por favor! ¡Mi papá está dormido! ¡Por eso! ¡No, por eso no! ¡Pone la lava de techo! No seas mala, amorita No seas mala Bueno No, mi papi se quema Bueno Me rompo Y eso es malo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Listas? ¿Listos? ¡A mí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aldeano, boom! ¡Uy, se moría el aldeano! ¡Boom, yo, boom! ¡Se moría el aldeano! ¡Miradmítate a mí! A ver, mírame Quédate quieto ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Va, va, 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 ahí, agarra! ¡Hola! ¿Has visto aquí bol de hombre? ¡Sí, soy de una bol de libre! ¡Y tengo una super bol de hombre! ¡Pero sí, venidia! ¡Tiene bol de hombre! ¡Ya, deja de comer! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Te quede! ¡Chicos, no! ¡Ay, se sigue quemando tu casa! ¡Ya sé! ¡Hay que ir al colegio! ¡Sí, vamos! ¡Tenemos que ir al colegio, chicos! ¡Nos estamos tardando mucho! ¡Vamos, comemos! ¡Vamos, comemos! ¡Vamos a caer un poco de calentita! ¡En una sola vez ni ahora! ¡En niebla! ¡¿A dónde vamos?! ¡Pa, pa, pa! ¡A tu casa! ¡Pa, pa, pa! ¡A dónde vamos! ¡Pa, pa, pa! ¡A tu casa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Oye, Timo! ¡Timo! ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? ¡No sé! ¡Vamos al colegio! ¡A una sola vez! ¡Qué raro! ¡Eso es nuevo, ¿verdad, Vita? Me parece que sí, yo nunca lo vi. Yo tampoco. Bueno, tenemos que ir a clases. Bueno, vamos a clases. Vamos a clases. ¡Púrense! ¡Venga! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Chao, profesor! Ya pueden salir del salón. ¡Pero yo quiero clases! ¡No, no, no! ¡Enséñeme! ¿Cuánto es uno más uno? ¡Dos! ¡Dos más dos! ¡Yo quiero clases de comida! ¡Que me estoy muriendo! ¡Toma, toma, Vita! ¡Come, come, come! ¡Eh, yo también quiero clases de comida! ¡No, en la vida real, tío! ¡Ay, yo también estoy muriendo! ¡Me estás esperando una miradesa con tofate! ¡Ya, cállense, por favor! ¡Ya, profesor! ¡Eso estaba haciendo por hoy! ¡Ya, eso es todo puro y ya! ¡No, mejor alargue! ¡Alargue todavía! Bueno, dos más dos es cuatro. ¡Puede, puede ser! ¡Pero digo una cosa más interesante! ¡Sí, exacto! ¿Qué es el Big Bang? ¡Es la teoría de la creación del universo! ¡Exacto! ¡Simplemente la teoría! ¡Es muy inteligente! Pensé que Mora iba a decir que es una niña y no sabía. ¡Hola! ¡Otra pregunta! ¡Sí, no sabía! ¿Tú crees que las niñas no saben? ¡Las niñas son más inteligentes que tú! ¡Porque tú pones el elefante con H! ¡Y tú dices que dijo la... ¡No voy sin nada! ¡Me voy! ¡Aquel mentira! ¡Aquel mentira! ¡Ahí está! ¡Una niña habla más fluido y mucho mejor que tú! ¡Elefante con H! ¡No debería eso! ¡Pero bueno! ¡Niña lo entendió! ¡Mírala, la risita! ¡Cállate que tengo un último boom! ¡La entendió! ¡Profesor, pregunto una vuelta! ¡Bueno! ¡Muy estudiantes! ¡La pregunta del millón! ¡Una pregunta del millón! ¿Qué pasó? ¿Qué es la luz? ¡Uno! ¡La luz! ¡La luz es un efecto visual que el ojo lo transmite! ¡El ojo humano no transmite! ¡Lo puede detectar! ¡El ojo humano no retoma! ¡Es una resistencia lumínica! ¡Exacto! ¡Esa es la luz! ¡Tonta! ¡Dios! ¡Es la teoría en sí del color! ¡Y si yo transmito luz, entonces te puedo luciar! ¡Así chum! ¡No digo! ¡Este niño es tonto! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Dios, bien, Ries! ¡Ya pueden salir del salón de clases! ¡Ya, vámonos! ¡Tarries para cada uno! ¡Bye! ¡Ya, vámonos! ¡Se moría cansado de tantas preguntas científicas! ¡¿Quién es este hombre tan grande?! ¿Por qué hay un hombre acá? ¡Es un Steve! ¡No! ¡Vita, cuidado! ¡No! ¡Vita! ¡No, señor! ¡Usted no puede estar en la escuela! ¡Mora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salve a Vita! ¡Él peleó con Jerobrine! ¡Ya está! ¡Pelé... ¡Salve a Vita! ¡Vámonos, chicos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Tigo! ¡El señor sigue ahí! ¿Y si vamos? ¡Ay, sigue! ¡Es inmortal! ¡Sigue ahí! ¡Me da miedo que no hable! ¡Voy a preguntar! ¡Venga, venga! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Señor! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Señor! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Esto es una multiplicación de personas! ¡Y quiero hacer la prueba contigo! ¿Pero por qué? O sea... ¿Pero por qué está acá? ¡Quiero hacer la prueba contigo! ¡Por favor, accede! ¡A la ocupación! ¡Hola! ¿Acepto? ¿Y si me multiplican? ¡Sí! ¡Tendrás muchas, nada! ¡Multiplicas! ¡Puedo tener 28 novias! ¡Y si multiplicas! ¡Puedes tener 28 canales! ¡Con 28 placas! ¡28 partners! ¡Sí, 28 partners! ¡Placas! ¡Paypal, todo! ¡Ve, mora, ve, ve, ve! ¿De qué estás hablando? ¡Por favor, ya cállate! ¡Ve, ya entra, por favor! ¡Me atrevo! ¡Me atrevo! ¡Me atrevo! ¡Y si me desaparece! ¡Me da miedo! ¡Y si me desaparece! ¡Me desaparezco contigo! ¡Yo también! ¡Entra, por favor, a la incubadora! ¡Vamos a acceder al porcentaje de 10% en 3, 2, 1! ¡Ah, tengo miedo! ¡Ah, tengo miedo, tengo miedo! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Esa es mi obra, maestra! ¡Funcionó! ¡Hola! ¡Funcionó! ¡Mora! ¿Qué es esto? ¿Quién es la mora real? ¿Quién es la mora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo, yo soy la mora real! ¡Yo, yo soy la real! ¡Pita! ¡Aquí! ¡Pita, aquí! ¡Timo! ¡Yo soy la real! ¡No voy a desquearme! ¡Yo lo soy! ¡Esa no soy yo! ¡Chicos! ¡Aquí! 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 ¡Pero ¿quién es mora? ¡Aquí! ¡Bum, mora, boom! ¡Bum, mora, boom! ¡Yo soy la que tengo el boom! ¡Pero ¿quién es la que tengo el boom? ¡Aquí yo, por favor! ¡Chicos! ¡No te veo! ¡Chicos! ¡Son muchas! ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Yo tengo el boom! ¡Mira atrás! ¡Timo! ¡Está el hallado! ¿Esto eres tú? ¡No, eso eres tú! ¡En mi propia casa! ¡Esperate! ¡Está temblando! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, ¿qué pasó aquí? ¡Captado en mi hijo! ¡Captado en mi hijo! ¡Está temblando en mi hijo! ¡En mi hijo! ¡Esperate! ¡Esto sea esto! ¡Está temblando en mi hijo y en directo! ¡Madre mía! ¡Corre, mora! ¡Está temblando! ¡Está temblando aquí! ¡Aquí! ¡Mora, no pasa nada! ¡Mora, tranquila! ¡Un viral! ¡Mira! ¡Que ya! ¡El brillante! ¡Ay! ¡Mira, es un viral! ¡Mira! ¡Mira, es un viral! ¡Yo soy la verdadera! ¿Quién es la verdadera? ¡Yo, aquí! ¡La que tiene el boom! ¡Mira! ¡Mira, pues! ¡Rotro! ¡Voltea en su cara! ¡Acá! ¡La que tiene el boom! ¡Atrás! ¡Aquí! ¡La que está sola! ¡Voltea en su cabeza! ¡Ah, ya te vi! ¡Eres esta! ¡Hola, mora! ¡No! ¡La que está dentro del hospital! ¡La que está en la pared del hospital! ¡Miren! ¡Esta! ¡Aquí! ¡Es del hospital! ¡Miren al hospital! ¡El hospital! ¡Esta! ¡Ah, esta de acá! ¡Hola! ¡Ah! ¡Vamos a ser tonto! ¡Ay! ¡Ahora que tengo muchos! ¡Muchos! ¡Muchos clones! ¡Nadie va a hablar conmigo! ¡Se van a ir con las otras horas! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¡Mira, aquí hay una copia! ¡A ver! ¡Pero si soy yo, tonto! ¡Si soy yo! ¡Me voy! ¡Una copia rebelde que se va! ¡Esa sería un...